Lección 1. Plan de fin de semana. Anna, ¿qué quieres hacer este fin de semana? John, no estoy seguro. ¿Tienes alguna idea? ¿Qué tal ir de excursión a las montañas cercanas? Parece una forma fantástica de conectarse con la naturaleza. También podemos probar un nuevo restaurante para cenar. Siempre estoy dispuesto a explorar diferentes tipos de cocina. ¡Genial! Planifiquemos un fin de semana emocionante y memorable. Lección 2. Toronto. ¿Has estado en Toronto? Es una ciudad fantástica. No, no lo he hecho. ¿Cómo es estar ahí? Bueno, encontrarás lugares tranquilos y apacibles. Eso suena encantador. Disfruto de ambientes tranquilos y serenos. Toronto tiene hermosos parques y pintorescos muelles. Me encantaría visitar esos lugares y dar relajantes paseos. También podemos explorar el vibrante centro de la ciudad y sus atracciones. Suena como una mezcla perfecta de tranquilidad y emoción. De hecho, Toronto ofrece una experiencia única para todos. Lección 3. Romper la línea de color. ¿Conoces el éxito inicial al romper la línea de colores en el béisbol? Sí, fue un hito importante en la historia del deporte. Es inspirador ver cómo se progresa a lo largo del tiempo. La lucha por la igualdad continúa, pero se han logrado avances. Es esencial aprender del pasado y trabajar por un futuro mejor. Lección 4. La esperanza de soluciones pacíficas. Eso es muy cierto. Esperemos una resolución pacífica. Sí, es importante encontrar puntos en común y entendimiento. Las protestas pacíficas pueden llevar a resultados positivos. Absolutamente. Es crucial abordar los problemas por medios pacíficos. El diálogo y la empatía pueden ayudar a cerrar las brechas. Lección 5. Historia del alcohol. ¿Sabías que hace miles de años, las bebidas alcohólicas eran comunes en Oriente Medio? ¿De verdad? No lo sabía. Sí, pero la religión islámica prohíbe el alcohol. Eso es interesante. La religión puede moldear las prácticas culturales. Definitivamente. Es fascinante ver cómo las creencias influyen en las costumbres. Muestra la diversidad y la complejidad de las sociedades humanas. De hecho, es importante respetar las diferentes perspectivas culturales. Absolutamente. Comprender las diferencias culturales enriquece nuestro conocimiento. Sigamos aprendiendo sobre las diversas tradiciones del mundo. Lección 6. Melodías musicales. ¿Has escuchado alguna canción pegadiza últimamente? Sí, las 40 mejores canciones siempre están sonando en la radio. Disfruto de diferentes géneros musicales. ¿Qué hay de ti? Tengo debilidad por la música pop. Es tan optimista. Eso mola. Otras estaciones de radio se especializan en determinados tipos de música. Es genial tener variedad y satisfacer diferentes gustos. Absolutamente. La música une a las personas y eleva el espíritu. Lección 7. Compra de zapatillas. Me encantan las zapatillas. Son tan elegantes y cómodas. Absolutamente. Son perfectos para cualquier atuendo casual. Oye, ¿quieres ir a la zapatería cuando terminemos con el trabajo? Claro, estoy preparado. Busquemos unas zapatillas chulas. Genial. Podemos explorar diferentes marcas y diseños. Tengo ganas de probarme unos zapatos nuevos y ver que me queda bien. Será divertido encontrar el par perfecto que combine con nuestro estilo. Definitivamente. Espero que encontremos unas zapatillas modernas. Yo también. Vamos a descubrir las últimas tendencias en calzado. Lección 8. Individuo creativo. Sabes, hay alguien que me parece fascinante. Es alguien que representa a una persona genial, distante e ingeniosa. Eso suena intrigante. Cuéntame más. Esta persona se basa en principios básicos y piensa de forma innovadora. Eso es impresionante. La innovación con frecuencia proviene de esas mentes. Absolutamente. Aceptemos nuestra creatividad y pensemos de manera diferente. Lección 9. Rutina matutina. Eso es pronto. Normalmente presiono el botón de repetición un par de veces antes de levantarme. Yo también lo hacía, pero me hacía sentir aturdido. Lo comprendo. Establecer una rutina matutina constante puede ayudar. ¿Qué tipo de rutina sugieres? Empieza con estiramientos o un entrenamiento rápido para despertar tu cuerpo. Suena como una buena forma de energizarse. Y trata de evitar revisar tu teléfono justo después de despertarte. La competencia en el mercado es feroz. Sí, especialmente teniendo en cuenta la calidad de los productos. Impulsa a las empresas a mejorar e innovar constantemente. Es una situación en la que todos ganan. También beneficia a los consumidores. Tenemos acceso a mejores productos y a más opciones. Es una situación en la que todos ganan. Apreciemos el espíritu competitivo y busquemos la excelencia. Lección 11. Mantenerse al día. Anna, es importante mantener nuestros dispositivos y software actualizados. La actualización también trae nuevas funciones y correcciones de errores. Es fundamental mantenerse protegido y disfrutar de las últimas mejoras. Acostumbrémonos a comprobar las actualizaciones con regularidad. Lección 12. Volar alto. Me gustaría aprender a volar un avión o un helicóptero. Eso suena emocionante. Volar por los aires es increíble. Sería una habilidad increíble y una experiencia emocionante. Aprender a volar requiere dedicación y una formación adecuada. Estoy preparado para el desafío. Sería un sueño hecho realidad. Lección 13. Visita al dentista. El sábado, 10 de junio, cuando llegué al consultorio de mi dentista, tenía... Oh, no. No me dejes colgado. ¿Qué pasó? Tenía dolor de muelas y me estuvo molestando durante días. Los problemas dentales pueden ser muy dolorosos. ¿Qué ha dicho el dentista? El dentista encontró una caries y recomendó un empaste. ¿Salió bien el procedimiento? ¿Te sientes mejor ahora? Sí. El dentista llenó la cavidad y mi dolor de muelas desapareció. Lección 14. La accesibilidad importa. Las personas con discapacidades deben tener fácil acceso. Absolutamente. Las habitaciones accesibles les permiten moverse libremente. Es importante crear un entorno inclusivo para todos. Las mejoras de accesibilidad benefician a todos, no solo a las personas con discapacidades. Aboguemos por la igualdad de acceso y generemos un impacto positivo. Lección 15. Viajar a Fiji. Queremos viajar a Fiji. ¿Necesitamos documentos específicos? Sí. Necesitaremos pasaportes válidos y es posible que necesitemos permisos adicionales. Es fundamental comprobar los requisitos de viaje con antelación. Asegurémonos de que tenemos listos todos los documentos necesarios. Planificar con antelación garantiza un viaje sin problemas y sin complicaciones. Lección 16. Cambiando las percepciones. ¿Sabías que Didrikson rompió los estereotipos sobre la feminidad? Sí. Desafió la idea de que la apariencia determina la feminidad. Quería cambiar la forma en que la gente la veía a ella y a sus habilidades. Es inspirador como desafió las expectativas y abrazó su verdadero yo. Demostró que el talento y la determinación importan más que la apariencia. Lección 17. Explorando Nueva Jersey. Definitivamente, Nueva Jersey debería estar en nuestro itinerario de viaje. Absolutamente. Hay mucho que ver y explorar en el estado. Desde hermosas playas hasta ciudades vibrantes, ofrece una experiencia diversa. Asegurémonos de visitar lugares emblemáticos como el Parque Estatal Liberty. Explorar Nueva Jersey será una aventura llena de momentos inolvidables. Lección 18. Superar la adicción. Tenemos que abordar el comportamiento de las personas que luchan contra la drogadicción. Absolutamente. Es importante entenderlos y apoyarlos. Al ofrecerles compasión y recursos, podemos ayudarlos a superarlo. La adicción es un tema complejo, pero con el apoyo adecuado, la recuperación es posible. Aumentemos la conciencia y promovamos una sociedad que ofrezca ayuda y comprensión. Lección 19. Ubicación conveniente. Eso suena bien. ¿Está el hotel a poca distancia a pie de las atracciones? Sí, está convenientemente ubicado cerca de las atracciones más populares. Tener todo al alcance hará que nuestra estancia sea más agradable. Podemos explorar la ciudad sin preocuparnos por el transporte. Alojarse en un hotel céntrico es una opción inteligente por su comodidad. Lección 20. Aprovechar el poder. Estoy de acuerdo. Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta para llegar a los clientes. Permite a las empresas conectarse con un público más amplio y construir relaciones. Con las redes sociales, las empresas pueden promocionar sus productos y servicios de manera eficaz. Es una forma rentable de interactuar con los clientes y recopilar comentarios. Las empresas deben aprovechar el poder de las redes sociales para mantenerse competitivas. Lección 21. Lo esencial del armario. Necesito renovar mi armario. ¿Alguna sugerencia? Empieza con prendas básicas como jeans, camisetas y una chaqueta versátil. ¿Qué pasa con los zapatos? Quiero algo cómodo y elegante. Consigue un par de zapatillas y unos zapatos de vestir para diferentes ocasiones. ¿Algún otro artículo imprescindible para un armario completo? No te olvides de llevar una camisa blanca clásica y un vestidito negro. Gracias por los consejos. Me aseguraré de renovar mi estilo. Lección 22. Informes de guerra. ¿Has oído hablar de las tropas de esta guerra? Sí, muchos informes mencionan su coraje y sacrificio. Es inspirador ver su dedicación y valentía. Debemos honrar y apoyar a nuestras tropas. Por supuesto, merecen nuestro respeto y gratitud. Lección 23. Galletas con chispas de chocolate. ¿Sabías que la mitad de todas las galletas en los Estados Unidos son con chispas de chocolate? Es una opción popular entre los estadounidenses. Puedo entender por qué. Están deliciosos. La combinación de masa de chocolate y galletas es irresistible. Tendré que intentar hornear unas galletas caseras con chispas de chocolate. Lección 24. Wild Cowboys. En Estados Unidos, después de la larga campaña de recolección de ganado, los vaqueros a los que acababan de pagar se volvieron locos. ¿De verdad? ¿Qué quieres decir con «se volvió loco»? Se involucrarían en un comportamiento imprudente y ruidoso para desahogarse. Debe haber sido una época llena de acontecimientos para ellos. Sí, era una forma de celebrar y liberar su energía acumulada. Lección 25. La cabaña del colono. Ana, ¿has visitado alguna vez la cabaña de un colono? John, sí, lo he hecho. Fue una experiencia fascinante. Me imagino que fue un vistazo al pasado. Los colonos tenían que hacer todo a mano. Desde limpiar la tierra hasta cultivar sus propios alimentos. Es impresionante ver su autosuficiencia y resiliencia. Sus historias son una parte valiosa de nuestra historia. Lección 26. Atracciones locales. He oído que hay excelentes atracciones locales en las cercanías. Sí, hay muchos lugares interesantes para visitar. Eso es maravilloso. ¿También puedo obtener información sobre ellos? Por supuesto. Puedo darte detalles sobre las mejores atracciones. Eso suena fantástico. Tengo muchas ganas de explorar la zona. Lección 27. Precios a la baja. ¿Has intentado negociar precios en diferentes tiendas? Sí, a veces puede obtener un precio más bajo negociando. Eso parece llevar mucho tiempo. ¿Realmente vale la pena? Puede serlo si estás buscando una buena oferta. Lo tendré en cuenta. Siempre es bueno ahorrar algo de dinero. Lección 28. Interés por la naturaleza. Siempre he tenido un gran interés por la naturaleza. La naturaleza es fascinante y ofrece un sinfín de maravillas. Me encanta explorar el aire libre y observar la vida silvestre. Es una forma maravillosa de conectarse con el mundo natural. Estoy de acuerdo. La naturaleza tiene una forma de calmarnos e inspirarnos. Lección 29. Estrategias de mejora. La autoconciencia es crucial. ¿Tienes alguna estrategia en mente para mejorar? Una estrategia consiste en establecer objetivos claros y hacer un seguimiento del progreso. Eso suena efectivo. ¿Alguna otra estrategia que recomiendes? Otro enfoque útil es buscar comentarios de otras personas. Definitivamente voy a aprobar esas estrategias. Gracias por el consejo. Lección 30. Coral submarino. ¿Has visto alguna vez formaciones coralinas submarinas? Sí, los arrecifes de coral son creados por los cuerpos de pequeños animales submarinos. Eso es fascinante. Así que sus cadáveres crean esta estructura inusual. Exactamente. Es un ecosistema único y delicado. Lección 31. Victoria herida. Francia e Inglaterra luchaban contra Rusia en la península de Crimea. Tras una victoria aliada, los heridos necesitaron atención. Debe haber sido un momento difícil para todos los involucrados. Los soldados heridos fueron tratados con compasión y dedicación. Es increíble como las personas se unen en tiempos de conflicto. Lección 32. Herramientas de calidad. Estoy de acuerdo en que es mejor gastar un poco más en herramientas duraderas. Invertir en herramientas de calidad garantiza un mejor rendimiento y durabilidad. Es frustrante cuando las herramientas baratas se rompen con facilidad y necesitan ser reemplazadas constantemente. Las herramientas de calidad pueden ahorrar tiempo y dinero a largo plazo. Me acordaré de priorizar la calidad al comprar herramientas de ahora en adelante. Lección 33. Senderos panorámicos. He oído que hay pintorescas rutas de senderismo en las cercanías. Suena como una excelente manera de explorar. Los senderos panorámicos ofrecen hermosas vistas y la oportunidad de conectarse con la naturaleza. Disfruto de estar rodeado de naturaleza. Es una experiencia tranquila. El senderismo le permite experimentar la belleza del aire libre de primera mano. Tengo ganas de ponerme las botas de montaña y salir a los senderos. Lección 34. Estrellas danzantes. ¿Alguna vez has visto las estrellas y has sentido la necesidad de extender la mano y tocarlas o incluso unirte a ellas en su baile secreto? La observación de las estrellas puede evocar una sensación de asombro y un deseo de conexión. La inmensidad del universo es a la vez humillante e inspiradora. Es un recordatorio de cómo formamos parte de algo mucho más grande. A menudo encuentro consuelo en la belleza y el misterio del cielo nocturno. Lección 35. Nueva promesa. Bendita tierra de nuevas promesas, que esas generaciones cuyos rostros aún no podemos ver, cuyos nombres quizás nunca conozcamos, hagan que este mundo sea mejor. La esperanza de un futuro mejor está en manos de las generaciones futuras. Sus acciones y elecciones darán forma al mundo que dejamos atrás. Cada generación tiene el poder de crear cambios y avances positivos. Esforcémonos por inspirar y apoyar el viaje de la próxima generación. Lección 36. Decoración festiva. Nuestra familia se prepara para Navidad decorando la casa. Decoramos el interior y el exterior con luces, adornos y un árbol. Crea un ambiente alegre y nos sumerge en el espíritu navideño. Las luces centelleantes y las coloridas decoraciones aportan calidez y alegría. Es un momento especial en el que nos reunimos y hacemos que nuestro hogar sea festivo. Lección 37. Islas lluviosas. Ambas islas tienen cantidades similares de lluvia, pero ¿cómo les afecta? Esta lluvia da a los campos y bosques su exuberante vegetación. Es esencial para el crecimiento de las plantas y el ecosistema. La lluvia repone las fuentes de agua y sustenta la diversidad de la vida silvestre. La belleza de las islas se debe en parte a las abundantes lluvias que reciben. Lección 38. Accesorios acogedores. Tengo frío. ¿Debo ponerme una bufanda o probar con una manta? ¿Por qué no las dos? Ponerle una bufanda y luego una manta parece un gran plan. Me ayudará a mantenerme caliente y cómoda durante los días más fríos. Los accesorios acogedores añaden comodidad y estilo a tus atuendos de invierno. Me abrigaré y me prepararé para hacer frente al frío. Lección 39. Negociación de acuerdos. ¿Qué pasa si los clientes negocian? ¿Cómo debemos manejarlo? Tendremos cierto margen de negociación para adaptarnos a sus necesidades. Es importante encontrar una solución beneficiosa para todos que satisfaga a ambas partes. La negociación nos permite encontrar puntos en común y construir relaciones sólidas. Al ser flexibles y abiertos a la discusión, podemos llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos. Lección 40. ¿Cómo llegar a la estación de autobuses? Estoy buscando la estación de autobuses que va al centro. Puedes ayudar. Ah, estás de suerte. La estación de autobuses más cercana está a la vuelta de la esquina. Eso es práctico. Me alegro de que esté a poca distancia a pie. Encontrarás autobuses que van directamente al centro desde allí. Perfecto. Agradezco tus instrucciones. Me ahorra tiempo y esfuerzo. Lección 41. Artistas callejeros. Hola, Ana. Los artistas callejeros son increíbles. Añaden emoción a la ciudad. Hola, John. Su talento y creatividad alegran a todos los que pasan por allí. Me encanta ver sus entretenidos actos y escuchar su música. Los artistas callejeros contribuyen a la diversidad y la vitalidad de nuestra ciudad. Crean un ambiente animado que hace que pasear sea más agradable. Las actuaciones callejeras son una forma maravillosa de expresión artística. Debemos apreciar y apoyar a estas personas con talento. Lección 42. Sitios históricos. Los sitios históricos siempre me fascinan. Tienen mucha historia. Son ventanas al pasado que nos permiten aprender y entender nuestra herencia. Explorar sitios históricos nos da una sensación de conexión con quienes nos precedieron. Es como retroceder en el tiempo y vivir las historias del pasado. Gran idea. Podemos profundizar en la historia de nuestra ciudad y visitar algunos de estos sitios. Descubramos los secretos y maravillémonos con la arquitectura y los artefactos. Los sitios históricos son tesoros valiosos que merecen nuestro respeto y preservación. Lección 43. Actividades o atracciones específicas. Eso suena perfecto. ¿Está interesado en alguna actividad o atracción específica? Estoy abierto a probar cosas nuevas. ¿Qué sugieres? Podríamos ir de excursión, visitar museos o explorar los mercados locales. ¿Qué tal probar la cocina local o asistir a un evento cultural? Esa es una gran idea. Sumerjámonos en la cultura y las tradiciones locales. Será una experiencia memorable llena de nuevos descubrimientos y aventuras. Me entusiasma crear recuerdos duraderos y aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos. Lección 44. Resoluciones y lectura. Comparta primero sus resoluciones. Claro. Uno de mis propósitos es leer al menos un libro al mes. Es una resolución fantástica. La lectura amplía nuestro conocimiento y amplía nuestros horizontes. Es una excelente manera de explorar diferentes perspectivas e interactuar con nuevas ideas. Uno de mis propósitos es aprender un nuevo idioma. Creo que será beneficioso para el crecimiento personal y profesional. Aprender un nuevo idioma abre un mundo de oportunidades y profundiza nuestra comprensión de otras culturas. Absolutamente. Mejora las habilidades de comunicación y fomenta las conexiones con personas de diferentes orígenes. Apoyémonos unos a otros para lograr nuestros propósitos y hacer de éste un año de desarrollo personal. Lección 45. Expansión del mercado. Estoy de acuerdo. Parece que hay un gran potencial de expansión del mercado. Debemos explorar nuevos mercados y llegar a un público más amplio. Ampliar nuestro alcance puede llevar a un aumento de las ventas y al crecimiento empresarial. Es importante analizar las tendencias del mercado y adaptar nuestras estrategias en consecuencia. Podemos identificar nuevos segmentos de clientes y adaptar nuestros productos o servicios para satisfacer sus necesidades. Al expandir nuestro mercado, podemos fortalecer nuestra marca y establecer una presencia sólida. Aprovechemos las oportunidades y llevemos nuestro negocio a nuevas cotas. Lección 46. Club de lectura. Me uní a un club de lectura. Es una excelente manera de descubrir libros nuevos y discutirlos con otras personas. Eso suene interesante. Leer y compartir puntos de vista puede ser enriquecedor. Es un entorno de apoyo en el que podemos intercambiar ideas y aprender desde diferentes puntos de vista. Me encanta cómo los clubes de lectura fomentan el sentido de comunidad y fomentan el aprendizaje permanente. Es una magnífica oportunidad para profundizar en varios géneros y ampliar nuestros horizontes literarios. Hagamos de la lectura un hábito habitual y exploremos juntos el vasto mundo de los libros. Absolutamente. Emprendamos este viaje literario y abracemos la alegría de leer. Lección 47. Negociación en el mercado. ¿Qué tal si vamos de compras al mercado local? Puede que encontremos grandes ofertas. Suena como un plan. Me encanta explorar mercados y regatear por un buen precio. La negociación puede ser divertida y gratificante. Podemos intentar llegar a un acuerdo con un precio más bajo. Es una habilidad que vale la pena dominar. Negociar puede ahorrarnos algo de dinero. Repasemos nuestras habilidades de negociación y confiemos en nuestras negociaciones. Absolutamente. Buscaremos una buena oferta y veremos si pueden añadir algún extra. Con una negociación amistosa, podríamos conseguir algunos artículos fantásticos a un precio razonable. Lección 48. Comprobar el pronóstico. Estoy planeando un picnic este fin de semana. Antes de irnos, deberíamos comprobar el pronóstico. Buena idea. Es importante estar preparado y evitar quedar atrapado por el mal tiempo. Asegurémonos de comprobar las condiciones meteorológicas antes de finalizar nuestros planes. Siempre es aconsejable saber qué esperar y vestirse en consecuencia. Podemos disfrutar de nuestro picnic sin preocupaciones si lo planificamos con anticipación. Lección 49. Experiencia de entrenamiento. Tuve la oportunidad de entrenar a remeros más jóvenes en dos universidades norteamericanas, Toronto y Columbia. Eso es impresionante. El coaching es una experiencia gratificante que te permite tener un impacto positivo. Fue un honor trabajar con atletas talentosos y ayudarlos a desarrollar sus habilidades. El coaching proporciona orientación y apoyo para ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial. Aprendí mucho entrenando y presenciando el crecimiento de los remeros. Su experiencia como entrenador debe haber sido satisfactoria y memorable. Absolutamente. Es increíble ver la dedicación y la pasión de los atletas jóvenes. Lección 50. Tradiciones de caza. ¿Sabías que los inuit utilizaban barcos para cazar? Cazaban mamíferos que vivían en el agua. Eso es fascinante. La caza ha sido una parte esencial de la supervivencia de muchas culturas. Las tradiciones de caza muestran el ingenio y la adaptabilidad de las diferentes comunidades. Es interesante cómo diferentes culturas desarrollaron técnicas de caza únicas en función de su entorno. La caza ha dado forma a la historia de la humanidad y ha desempeñado un papel importante en nuestra evolución. Comprender las tradiciones de caza nos da una idea de la vida de nuestros antepasados y su relación con la naturaleza. Apreciemos la rica diversidad de prácticas de caza y los conocimientos transmitidos de generación en generación. Lección 51. Escapada de fin de semana. Aprovechemos al máximo nuestra escapada de fin de semana. Parece un plan. Estoy muy emocionada. Podemos explorar nuevos lugares y crear recuerdos duraderos. Es una gran oportunidad para relajarse y recargar energías. Disfrutaremos de la belleza de la naturaleza y probaremos nuevas actividades. Saboreemos cada momento y aprovechemos al máximo nuestro tiempo libre. Absolutamente. Abracemos la aventura y disfrutemos de nuestra escapada de fin de semana. Lección 52. Primer viaje. Hoy voy a la casa de mi amigo. Se llama Valérie. Eso es genial. ¿Intercambiaste tarjetas de presentación o te conectaste en LinkedIn? No, es una visita social. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Eso es maravilloso. Es importante mantener las amistades y estar conectados. Disfrute de su visita y pásalo en grande con Valérie. Gracias. Me aseguraré de pasar un momento memorable. Lección 53. Perseguir las pasiones. Si te gustan las películas, puedes seguir una carrera en la industria del cine. Eso es cierto. Puedes cantar o tocar un instrumento en una banda si quieres. Si le apasiona ayudar a las personas, podría dedicarse a la atención médica. Hay muchas oportunidades para explorar nuestros intereses y talentos. Absolutamente. Es importante seguir nuestras pasiones y encontrar satisfacción en los caminos que elegimos. Estoy totalmente de acuerdo. Es increíble cómo perseguir nuestras pasiones puede llevarnos a una carrera satisfactoria y gratificante. Ya sea que se trate de arte, deportes o tecnología, hay algo en lo que todos pueden sobresalir. Lección 54. El éxito de la creación de redes. Eso es genial. ¿Intercambiaste tarjetas de presentación o te conectaste en LinkedIn? Sí, intercambiamos tarjetas de presentación. Es importante establecer conexiones profesionales. La creación de redes puede abrir las puertas a nuevas oportunidades y colaboraciones. Absolutamente. Es crucial expandir nuestro círculo profesional y fomentar relaciones significativas. Al establecer redes, podemos aprender de los demás y compartir nuestra experiencia. Es una excelente manera de mantenerse actualizado y encontrar posibles mentores o socios. La creación de redes es una habilidad valiosa que puede beneficiarnos en varios aspectos de la vida. Lección 55. Lista de compras. Claro, me vendría bien un poco de aire fresco. ¿Qué necesitas comprar? Necesito comprar comida para la semana y algunos artículos de primera necesidad para el hogar. Es importante tener una despensa bien surtida y cuidar nuestro hogar. Definitivamente. También buscaré ropa nueva para la próxima temporada. Comprar puede ser divertido y también una forma práctica de satisfacer nuestras necesidades. Absolutamente. Es una buena oportunidad para encontrar grandes ofertas y actualizar nuestros armarios. Hagamos una lista y vayamos a la tienda. Lección 56. Servicio de atención al cliente rápido. Llamé al servicio de atención al cliente y fueron bastante eficientes. Es genial escuchar eso. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar? No debería tardar más de 10 minutos. Priorizan a sus clientes. Eso es impresionante. Siempre es frustrante que te pongan en espera durante demasiado tiempo. Me aseguraron que alguien estaría conmigo en breve y lo entregaron. Es reconfortante disfrutar de un servicio de atención al cliente rápido y útil. Absolutamente. Hace que la resolución de problemas sea mucho más fácil y agradable. Lección 57. Hinchazón en forma de huevo. ¿Alguna vez has notado una hinchazón en forma de huevo en tu cuerpo? Sí, a veces puede resultar incómodo. ¿Qué lo causa? Podría ser un hematoma, que es una acumulación de sangre fuera de los vasos sanguíneos. Es mejor consultar a un médico, especialmente si duele o persiste. Lo vigilaré y buscaré consejo médico si es necesario. Siempre es mejor tener cuidado cuando se trata de nuestra salud. Lección 58. Paseo por la intersección. He encontrado un atajo al parque. Solo necesitamos llegar a la intersección. Suena bien. ¿Cómo podemos continuar desde ahí? Después de eso, seguiremos caminando durante unos 5 minutos y estaremos allí. Perfecto. Asegurémonos de no perder la curva en la intersección. No te preocupes, nos guiaré. Disfrutaremos del parque en poco tiempo. Lección 59. Destino de vacaciones. He estado pensando en planificar unas vacaciones. ¿Alguna sugerencia sobre dónde ir? ¿Qué tal un destino de playa? Puedes relajarte y disfrutar del sol. Eso suena tentador. ¿Recomiendas alguna playa en particular? He oído cosas estupendas sobre Bali. Ofrece hermosas playas y experiencias culturales. Es Bali, entonces. Empezaré a investigar y planificar nuestro viaje. Lección 60. Actividades infantiles. ¿Qué actividades disfrutabas cuando eras niño? Me encantaba nadar y pescar. Eran mis pasatiempos favoritos. Suenan divertidos. ¿Tuviste alguna experiencia memorable? Cuando Samuel tenía 11 años, su padre lo llevó a pescar. Se lo pasaron muy bien juntos. Es maravilloso cuando los padres crean recuerdos duraderos con sus hijos. Lección 61. Una distancia desafiante. Ana, cubramos hoy una distancia de 5 kilómetros. Parece difícil pero factible. John, suena como un buen ejercicio. Estoy preparado para el desafío. Es importante esforzarnos y establecer metas alcanzables. Absolutamente. Es una excelente manera de mejorar nuestro estado físico y resistencia. Empecemos despacio y aumentemos gradualmente nuestro ritmo. Lección 62. Opción Riverside Inn. ¿Ha considerado hospedarse en el Riverside Inn durante nuestro viaje? Otra opción es el Riverside Inn ubicado en 789 River Street. Eso suena interesante. Deberíamos revisar sus servicios y reseñas. Absolutamente. La ubicación y los comentarios de los clientes son factores importantes a tener en cuenta. Veamos si tienen ofertas o descuentos especiales. Sería fantástico encontrar un lugar cómodo y asequible para alojarse. Acordado. Exploremos el Riverside Inn como posible alojamiento. Lección 63. Patio trasero personal. ¿Qué opinas de enterrarlo en mi patio trasero? Se siente más personal. Me gusta la idea de darle un toque personal al entierro. Puede ser una forma significativa de honrar su memoria. Absolutamente. Crea una conexión especial y una sensación de cierre. Asegurémonos de elegir un lugar tranquilo en el patio trasero. Es importante crear un lugar de descanso tranquilo. Acordado. Enterrarlos en nuestro patio trasero proporcionará consuelo en tiempos difíciles. Lección 64. Mensajes rápidos. Definitivamente. Me parece conveniente enviar mensajes rápidos sin interrumpir. Es una excelente manera de comunicarse de manera eficiente y mantenerse conectado. Los mensajes de texto nos permiten compartir información y tener conversaciones rápidas. Absolutamente. Es un método de comunicación que ahorra tiempo. Asegurémonos de usar mensajes claros y concisos. Los mensajes cortos y sencillos son eficaces para transmitir nuestros pensamientos. Los mensajes rápidos nos ayudan a mantenernos en contacto sin interrupciones prolongadas. Lección 65. Apreciar la ayuda. Estación. No te lo puedes perder. Excelente. Agradezco tu ayuda. Es importante que se ayuden mutuamente y faciliten las cosas. Absolutamente. Un poco de ayuda puede ayudar mucho. Estemos siempre listos para echar una mano cuando sea necesario. Es una forma maravillosa de construir relaciones sólidas y de apoyo. Acordado. Me alegro de haber podido ayudarlo. Juntos somos más fuertes. Lección 66. Tecnologías del futuro. Asistió a una mesa redonda sobre las tecnologías del futuro. Muy revelador. Eso suena fascinante. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Hablaron sobre los avances en inteligencia artificial, robótica y energía renovable. Hablaron sobre los vehículos autónomos y el potencial de las fuentes de energía limpia. Es sorprendente cómo la tecnología sigue moldeando nuestro futuro. Absolutamente. Fue una discusión que hizo reflexionar. Lección 67. ¿Cómo presentar un plan? Vamos a presentárselo al equipo. Gran plan. Absolutamente. Es importante contar con su opinión y apoyo. Deberíamos fijar una reunión para presentar nuestras ideas. Esa es una buena idea. Podemos explicar los beneficios y los posibles resultados. Asegurémonos de preparar una presentación clara y convincente. Una presentación bien estructurada nos ayudará a transmitir nuestra visión de manera efectiva. Acordado. Reunamos al equipo y presentemos nuestro plan con confianza. Lección 68. Figuras conocidas. ¿Has oído hablar de las conocidas figuras que colocaron en los desastres? Sí, es una forma única de crear conciencia sobre los acontecimientos históricos. Es interesante cómo utilizan esculturas para representar esos momentos. Absolutamente. Es una forma poderosa de recordar y honrar el pasado. La compañía reunida parece apreciar el arte. Es impresionante cómo aceptan las esculturas a pesar de lo desagradable que son. Acordado. Las cifras nos recuerdan nuestra historia, incluso las partes difíciles. Lección 69. Pasado volcánico. Esas montañas son bastante antiguas, pero eran muy volcánicas hace millones de años. Es fascinante cómo el paisaje ha cambiado con el tiempo. Es increíble pensar en las fuerzas de la naturaleza en acción. A pesar de que fueron muy volcánicas en el pasado, ahora permanecen inactivas. El poder de la naturaleza puede moldear el mundo de maneras notables. Absolutamente. Es un testimonio de la naturaleza siempre cambiante de la Tierra. Lección 70. Información sobre precios. ¿Puede proporcionarme algunas cifras para compararlas? Ciertamente. Compartiré los detalles de los precios con usted. Es importante tener una comprensión clara de los costos. Me aseguraré de proporcionarle información precisa y actualizada. Gracias. Tener la información de precios me ayudará a tomar una decisión. Gracias. 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 Gracias.